Yo estuve en una reunión con la gente de FANCAP, una reunión muy cordial y sobre todo muy honesta, donde yo le participé justamente que mi preocupación es dar garantías a los puestos laborales que no se pierdan en Paisandú, en este momento no podemos darnos ese lujo, pero los demás aspectos de la plataforma reivindicativa no los estaría acompañando, ni voy a integrar esa comisión, si voy a hacer un pedido de informes al Ministerio de Trabajo y sobre todo a ver qué es lo que se piensa hacer con respecto a este llamado a empresas que puedan afiliarse o unirse o hacerse cargo de ANCAP, interiorizarme un poco más de eso y hacer un pedido de informes específicamente en lo que tiene relación con los puestos laborales, ya sea de los empleados públicos o de empresas tercerizadas. Por allí va a ir entonces un poco el trabajo tuyo legislativo en poder de alguna forma dar garantías de que esos puestos, tanto los propios de ANCAP como los tercerizados, no se pierdan en Paisandú. Exactamente, eso es lo que a mí me interesa, sobre todo que nos diga claramente el Ministerio qué es lo que se piensa hacer para dar esas garantías. ¿Es una posición respecto, por ejemplo, al tema de la asociación, si realmente se necesita como para poder de alguna forma dejar las pérdidas que hasta ahora tienen en cambio respecto al tema del PORLA? Yo acuerdo totalmente con lo que plantea el gobierno, estamos ahora en pérdidas, los tuvimos antes también, siempre fue un problema, ahora se tomó la resolución de convocar y de hacer un llamado a privados. Yo proponía también y planteaba a la gente de FANCAP una posibilidad intermedia, que sea algo público o privado, si eso era posible, y había como un planteo un poco más radical de que todo sea público, así que, bueno, me parece que son como irreconciliables las dos posturas, tanto la del gobierno como la del sindicato, creo que tendríamos que encontrar una posición intermedia.